Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura, y estas son las 4 del día. El fanning será una de las integrantes más jóvenes del jurado de canes. La presencia en el jurado de canes de la actriz de 21 años podría marcar una nueva etapa para este encuentro fílmico. Ilse Sala revela que es su sueño encarnar a Elba Esther Gordillo en la bioserie. La actriz de 37 años dijo que está dispuesta a transformarse físicamente para interpretar a la antigua presidenta del sindicato. La hija de Luke Perry continúa su legado. Sophie construyó una guardería en honor a su padre, y dio las gracias a todos aquellos que han hecho donaciones a este proyecto tan especial para los niños del país africano de Malawi. Adele fue captada en Nueva York besándose con un hombre que se parece mucho a su ex marido. Aunque se desconoce la identidad de este nuevo interés romántico de Adele, pero según los medios ya se han visto en varias ocasiones con la cantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.